¿De qué te ríes, verga? Es que dale pura verga para tocar la guitarra ¿Qué? Si yo soy una verga para tocar guitarra, mijito ¿Tú, verga? Claro, si yo pude haber tocado con Vicente, verga ¿Con Vicente Fox? ¿Cómo serás, pendejo, mijito? Pendeja tu madre a la verga La tuya en el aire, verga Mire, don Ramón, bájale de huevos porque lo vamos a agarrar, verga Son tres jirafales, el Kiko y yo Mira, mijito, a mí el jirafales, el Kiko y tú me pelan toda la verga Toda la verga Y los voy a dejar como para meterlos por debajo de la puerta, verga Ah, la haces de huevudo Digo, porque le vamos a arrimar una verguiza entre los tres Ah, que no me has visto pelear, pendejo No, 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 no Entonces, ¿por qué abres el hocico, verga? Porque estás más viejo que la verga No, pues sí, me chingas ¿Por qué siguen encerrados con una chingadera? ¡Cállese, verga! Es que ya me tienes hasta el culo Si sigues chingando, te voy a meter la guitarra por el culo, veras No creo que me quema por el culo No, 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 el culo No me estés arremidando, viejo pendejo, ya te dije, veras Bueno morro, para que veas que quiero ser tu compa, te voy a regalar un perico, ¿te gusta? Me gusta macizo Simón, a mi también me gusta machín, bueno, de la lavada, porque en que el guapo venden uno que está más malo que la verga ¿De en que el guapo no te gusta? No, 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 claro que no, bueno, antes vendían un perico más o menos, nos pegamos unas loqueras machín, pero unas loquerotas cabrón Ah, que periquiza nos poníamos antes cabrón ¿Qué onda chapo? ¿Qué tal haces con este pinche viejo culón? No, no le digas culón, este verga es bien compa Estábamos cotorreando bien hasta que llegaste tú verga ¿Y por qué no te vas a chingar a tu madre? ¿Qué? Que si que estaban cotorreando Estábamos hablando de los pericazos que se ponía este viejo pendejo y que le gustaba el perico en que el guapo No, 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 yo te dije que el perico en que el guapo estaba más malo que la verga Ah, Simón Y también me dijo que tu mamá era más puta que la verga en su infancia Kiko, ¿no serás hijo de este viejo estupidísimo? ¿Qué puta verga? Chale, 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 chale Kiko, a chingar a su madre para allá cabrón ¿Y por qué verga? A chingar a su madre ¿Y usted, viejo que hijo de su chingada madre? Le voy a reventar un huevo a patadas, hijo de tu puta madre Ah, a mí me pelas toda la verga ¿Y por qué me dicen puta? ¿Y tú, cachetón? ¿No le creas a este viejo atascado a ser un hijo de su puta madre? No hay pelo, jefa, yo le creo a esta mierda Es más, me cae más grudo que la verga Ay, no, cachetón, no exagere Ah, pero cuando este viejo pendejo hace una lineata de perico a la mesa Te desatascas tú solo y te pone hasta el culo, no te cae gordo, ¿verdad, verga? Y también fuma mota, culón ¿Qué cosa? Sí, yo mismo le he forjado ¿Y eso? Sí, en la mañana forjé uno de la verde limón Y te lo fumaste todo, cabrón ¿Qué, qué? Y era para mí todo ¿Verdad, chavo? Simón, culón, verga ¿Bueno? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.